¡Muy buenas softophilas y softophilos, gamers y casuals! Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo gameplay de Tannenberg en la Primera Guerra Mundial. Vamos rápido a tomar esa zona central antes de que nos tome la zona del venido. Estamos en el bosque de los carpatos y nos toca jugar con qué bando, vamos a ver. Vale, pues con los búcaros jugaremos. Tenemos pistola C19 o C15, creo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y estoy yendo a todo correr a esa zona central que va a ser vital para esta batalla en los carpatos. Ya empezamos. Joder, me ha matado, me ha matado otra cosa, oye. Mierda, se me acaba la munición. Vamos a probar esta. Ya empezamos a perder la zona central y no me gusta. Oye, empezamos a perder la zona central y no me gusta. ¡Adiós! 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 ¡Adiós es! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sacad Written! ¡I selected! ¡Ay! ¡No me gusta! ¡Adiós! ¡Ay, doy! ¡Ay, voy a enseñar! ¡Ay, me gusta! Me voy a pedir que venga por atrás Hace la posición completa Ya tenemos que hacer una centrada Así que ahora tengo que seguir atrás Pero es que no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Espérate No hay tiempo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni idea de dónde viene No le vi Hay que mantener esta zona central Porque ya veis que es vital O sea, esas zonas Es todo Es que soy traído jefe Pero bueno, así que tengo que arreglar Vale, pues yo siempre digo A ver, vamos a ver dónde estamos A ver, vamos a ver Un poquito más a... Alciería ¡Hurra! No demora nada ¡Hurra! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cup! ¡Suscríbete! Así que voy a intentar tomar esta posición aquí en día Bueno, aún tenemos la zona central, que es importante, pero está poco muerta, la verdad Estamos atacando y atacando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no hay mucho movimiento conseguimos tomar esa zona de artillería hay mucho más allá de la batalla suave 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 ¡Suscríbete al canal! No le veía, tío. 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 No le veía. No le veía. No le veía, tío. No le veía, tío. No le veía. No le veía, tío. 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 ¡Gracias! Tres No lo veo mierda, tíyo Bueno, ya está casi a ganada, pero en fin, quería hacerlo antes. No, la zona central, no, me la quiero. No, tío, no vamos a perder eso. No vamos a perder la zona central, lo siento. No, vamos a por la zona central. Último ataque, enemigo, contraataque, y acabaremos con él. A ver... ¿Dónde estáis? Bueno, pues... Historia. En la que te los probé, ¡estras, no cobrará esta bolseta! Nos ha costado un poquito, pero bueno, la zona central nunca falla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video